Y ahora si chicas lindas, los sufrías del rito y el de ese, mentirosa Mentirosa, eres tú mentirosa Solo tú mentirosa, eres tú mentirosa Solo tú mentirosa, eres tú Por mi falso corazón engañaste a mi amor Por eso te digo yo mentirosa Eres tú mentirosa Solo tú mentirosa Eres tú mentirosa Solo tú Y ahora si chicas lindas, los sufrías del rito y el de ese, mentirosa Y ahora si chicas lindas, los sufrías del rito y el de ese, mentirosa Mentirosa, eres tú mentirosa Solo tú mentirosa, eres tú Por mi falso corazón engañaste a mi amor 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 Y ahora si chicas lindas, los sufrías del rito y el de ese, mentirosa Y ahora si chicas lindas, los sufrías del rito y el de ese, mentirosa Y ahora si chicas lindas, los sufrías del rito y el de ese, mentirosa Y ahora si chicas lindas Y ahora si chicas lindas, cosas aún noины Y ahora si chicas lindas, los sufrías del rito y el de ese, mentirosa Y ahora si chicas lindas, los sufrías del rito y el de ese, mentirosa Y ahora y te rmpas y el de ese, mentirosa Mentirosa, eres tu mentirosa, solo tu mentirosa, eres tu mentirosa.